Ya son las 6 de la mañana con 22 minutos, ahora les compartimos que en el Departamento de la Unión se reanudó la entrega de los paquetes agrícolas, tomando las medidas de distanciamiento social para evitar aglomeración y contagios de COVID-19. En total fueron mil los agricultores beneficiados y con esto se ayudará también a responder las pérdidas ocasionadas por las lluvias en los últimos días. Con esto se estarían beneficiando alrededor de 1.400 agricultores de los diferentes lugares del municipio de la Unión. Ya se atendieron alrededor de entre 45 y 50 personas, ya con su paquete respectivo, tanto semilla mejorada como abono. Hemos venido trabajando en ello desde que comenzó la pandemia, COVID-19, y automáticamente las personas se han ido autorregulando, y ya están cada quien guardando su distancia que corresponde. De primera nos sembramos por el tiempo, pero ya de postrera, si Dios permite, vamos a sembrar. ¿Cuándo inicia la postrera? Mire, que en estos días vamos a empezar a chapodar. O sea que ahorita la tierra está en su punto para poder sembrar. Sí, ahorita, sí. Gracias.